Ya, güey, nada más que le escuche, el morro. ¡Aprate, güey! El morro, güey, el morro. El morro que no se ve el concurso de guitarro. El morro que... ¿Qué tiene ahí? ¡Eh! ¡Está puesto en el concurso de guitarra! ¡Eso es todo! El morro que no se ve el concurso de guitarra en el canal... ¡Eso es un concurso de guitarra! ¡Eso es todo! 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 Cuantar las puertas de guitarra... ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!